A escasos kilómetros de la localidad facense de Villafranca de los Barros, los animales salvajes han encontrado una especie de oasis en medio de un entorno no siempre favorable para su supervivencia. Se trata del Centro para la Recuperación de Fauna Salvaje de la ONG Acción por el Mundo Salvaje, más conocida como AMUS. Desde el año 1995, los fundadores de AMUS, Álvaro Guerrero y Antonio Pinilla, llevan trabajando para que los animales salvajes heridos tengan un lugar en el que reponerse de los daños que en buena parte de los casos les causa a los seres humanos, unos comienzos que no fueron nada fáciles. Todos los comienzos son difíciles y más sobre todo teniendo como proyecto tan ensañador como era crear una ONG que trabajara en conservación de la naturaleza, y no solo en conservación de la naturaleza, sino en un trabajo muy incardinado, en el trabajo clínico que puede derivar o puede generar un centro de recuperación. Entonces, bueno, surge en 1995 ya ensamblando un buque insignia que era el buque de la conservación de la fauna, de la conservación de las especies amenazadas, y empezamos con muchísimas dificultades el proyecto del Hospital de Fauna, que es el proyecto que hoy estamos conociendo, en donde se empezó desde menos cero. Aquí no había nada, entre otras cosas no había ni acceso, teníamos que entrar andando, no había luz, no había agua, y esto era como una escombrera, donde había basura, no había escombros, y bueno, nosotros teníamos el proyecto conceptual, el proyecto espiritual, pero el proyecto físico, bueno, pues hemos tardado casi 20 años y no hemos conseguido, estamos ahora mismo en un 75, un 80% de lo que concebimos en el año 95, ¿no? Pero muy contentos porque el llevar un proyecto gestándose durante tanto tiempo, te hace pulirlo hasta el milímetro, ¿no? De hecho, la idea que en un principio concebimos no tiene nada que ver con la idea que realmente se explicita en nuestro trabajo diario de la asociación, ¿no? Entonces hemos conseguido a lo largo de estos años aprender, formarnos y esculpir un modelo único, entendemos que es un modelo único, referencial en toda España, de lo que es un hospital de fauna salvaje. En Amul se les brinda a los animales atención hospitalaria, pero también se les prepara para volver a su entorno natural, si su estado así lo requiere. En el año 2009, 507 animales fueron ingresados en el centro, en su mayoría aves. El 40% de todos ellos consiguió volver a su vida anterior. En el 95% de los casos, la acción del hombre fue la que provocó sus ingresos. Nos dedicamos a la recuperación de fauna, a la recogida, recuperación y liberación de fauna, a la educación ambiental y conciliación social y a la conservación o campañas de protección de los ecosistemas o de los hábitats que necesitan estas especies para vivir, ¿no? Hombre, normalmente todas las causas de ingreso, o casi todas, en un 95% el denominador común es el hombre, el causante es la especie humana, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un medio que cada vez está mucho más transformado, cada vez hay muchísimas más infraestructuras que son necesarias para nosotros, por supuesto, porque estamos en continuo desarrollo, ¿no? Pero eso está afectando y eso está produciendo el que los hábitats cada vez estén más humanizados, cada vez están más transformados y más llenos de amenazas, ¿no? Desde tendidos eléctricos hasta carreteras por las que tenemos que circular, ¿no? Que son pasos de fauna naturales, que ellos no entienden de barreras arquitectónicas, hasta disparos, sigue habiendo gente insensible que sigue disparándole a especies, ya no a la típica águila o al búho que puede ser competido de los cazadores, no, a especies tan, bueno, pues tan, digamos, tan poca culpa como puede ser una lechuza, como puede ser una boceta o puede ser una cigüeñuela, ¿no? Entonces, el veneno, por supuesto, también es un que se pone en los grandes cotos cinegéticos, o sea, todo está en definitiva relacionado con los intereses humanos y con causas humanas. Una vez que el animal ingresa en el centro, pasa por varias fases, desde su internamiento en la unidad de cuidados intensivos, si así lo requiere hasta la observación y la recuperación. Si todo va bien, puede volver al campo. Cuando su estado lo desaconseja y se les considera irrecuperables, los animales se quedan en el centro. Actualmente viven en Amus unos 100 animales, de los considerados irrecuperables. Ellos requieren gran parte del tiempo de Álvaro y Antonio y también de los voluntarios que acuden al centro. Voluntarios como Patricia, una veterinaria andaluza que decidió venir a Extremadura a formarse en el área de la fauna salvaje. Ellos son piezas fundamentales en el funcionamiento de Amus. Mismo, pues, la verdad es que tenemos un grupo de voluntarios bastante sólido y no dejamos de tener gente durante todo el año. Es más, tenemos unos límites, unas plazas, digamos, y listas de espera. Pues, en total, entre gente de práctica, de la gente de forestales que empieza ahora, veterinaria tal, estudiantes y voluntarios, pues, a lo mejor podemos hablar de unas 70 o 80 voluntarios anuales. Para alimentar a la gran familia de animales que viven en el centro, en Amus disponen de un bioterio dedicado a la cría de ratas y ratones. Solamente en alimentos la organización invierte al año unos 15.000 euros. Y es que animales como los buitres precisan de grandes cantidades de alimento para sobrevivir. Con ellos, con animales irrecuperables, Amus lleva a cabo un completo y extenso programa de sensibilización ambiental. Son estos animales los que hacen ver a niños y mayores las consecuencias de una mala gestión del medio. Y es que prácticamente todos están en el centro por la acción del ser humano. Pero también con ellos la organización lleva a cabo programas de cría en cautividad y adopción de polluelos. Al año pueden soltar al campo entre 10 y 30 ejemplares de entre 4 y 5 especies distintas. Especies, podemos estar en 4 o 5 especies distintas. Y ejemplares depende del año, porque hay años que hay mucha productividad y otros años que hay menos. El año pasado, por ejemplo, fue un año más complicado. Y depende, no sé, podemos sacar de qué hay en cautividad, a lo mejor entre 10 y 30 ejemplares, quizás. Pero la actividad de Amus no cesa ahí. En la mente de Álvaro y Antonio todavía quedan muchos proyectos que aún no se han materializado por falta de financiación. Proyectos como un área de recuperación de aves acuáticas o un módulo para aves diurnas irrecuperables. A pesar de las ayudas públicas y privadas, la crisis no ayuda a ponerlos en marcha. Pero lo cierto es que ellos siguen sin perder la ilusión. Una ilusión que les ha llevado a crear un auténtico jardín botánico de la flora de Extremadura en medio de una tierra de viñedos y olivares. En él viven los animales, a los que la vida parece haberles dado una segunda oportunidad. ¡Gracias!